Acachete, ¿cómo estamos pasando? Acachete, ahora estamos en el trece, viernes a las diez, sábado también es importante que usted también la pase, Acachete. ¡Bien! Fin de semana más, gracias a Dios y al cariño de la gente, seguimos aquí, un fin de semana más, ahora por Canal 13, una bulla gente. Este aplauso lo hacemos extensivo a toda la gente que nos sigue acompañando semana tras semana y que están muy pendientes de todo lo que hacemos, así es, ya es adiós, los numeritos hablan y por eso aquí seguimos. La gente que está muy pendiente de lo que ocurre en el país, lo que ocurre aquí en Acachete también, porque aquí es como un mundo, mundo paralelo, es como un mundo alternativo lo que pasa en el país. En serio más, que la gente se sienta y se muere risa y vacila, como si no estuviera pasando nada más, como si Costa Rica fuera. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, para nosotros siempre, para el país en general no tanto más, y es lo que la gente agradece del programa, dice más, yo me siento y por lo menos durante una hora se me olvida, se está llevando candanga afuera, más, es en serio, el país está, está muy raro, estamos pasando un momento complicado donde sobra lo que no debería sobrar y falta todo lo que debería faltar. O sea, yo un día me puse ese momento, más, que estaba, ah, que profundo ese pensamiento. Guau. Sí, 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 de verdad que siento como. Por ejemplo, he sido sus comentarios, sobran, digamos. Eso es a lo que me refiero, ¿eh? Eso es a lo que sobra. Quedate callados. No, no, pero es en serio más, o sea, estamos viviendo un momento donde, madre, varas que en Costa Rica jamás íbamos a ver el agua. O sea, pues le hemos rajado al mundo todo el tiempo, que aquí usted tiene agua potable en todos lados y ahora no hay agua. ¿O con gasolina? Bueno, pues exactamente, Igor Nagy Mendes. Eso es lo que me gustó, Igor Nagy Mendes, que quitaron al mae, quitaron al mae del recope y se lo llevan para la ida. Ah, no, la solución al agua, gasolina. Muy bien, güey. Muy bien, güey. No, en serio. Y, claro, bueno, y las presas, fatal, al punto que ya tuvieron hasta que tomar medidas de emergencia y todo el tema. Y ni que se diga de la inseguridad ciudadana. Ay, fatal, que lo diga yo. ¿Qué eso te voy a decir? Chepe Centro, me robaron la vincha. Oh. No. Máe, y que el alcalde dijo que no le había dado un sincrito para esa vincha. ¿Verdad? Sí. Ahora ya nos da un cadenazo, ahora son vinchazos el chepe. O sea, hasta tengo la cuenta, máe, me fui a los vinchazos con el mae. ¿En serio? La extraño. ¿En serio te lo robaron? Máe, en realidad está en el carro, pero tengo mucho frío. No. Bueno, hasta eso, frío, máe. Está haciendo mucho frío. Está rica en un caminón también, máe. En invierno, en verano, máe. Está de patas para arriba eso. Pero bueno, lo importante es que aquí siempre tenemos motivos para seguirla pasando a cachete. Así es. Muy bien. Así es. Y si no que lo diga nuestro invitado de esta noche, un hombre que no necesita presentación, ha sido... Te motiva vos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Es que... Palmas, palmas, palmas. Vamos, vamos. Palmas. Palmas. ¡Fuerto el aplauso, Don Víctor Capusta! Hoy te doy la mitad de lo que soy. Si tú vas donde yo voy, junto de cualquier manera. ¡Qué bonito! ¡Una boya! ¡Qué orgullo! Bienvenido, Don Víctor. No, pero qué increíble, Alan. Don Víctor nos advirtió, solo voy a cantar un pedacito. Ya se la quemó. Ya nos quemó. La hora del programa ya nos quemó. Es que me diste por donde me dolía, ¿viste? La canción esa es una de mis preferidas. Esa es de los preferidos. Porque se la compuse a una amiga. Tenía como 22 años. Y ya no nos podía... Yo no me quería casar. Porque me parecía muy joven. Yo, ella también. Yo estaba en el comienzo de la carrera. De esta carrera artística. Y le dije, bueno, no nos casamos, pero te doy la mitad de lo que soy. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vos estamos, vos no! Y así sale la... Pues en serio, esto no es un cuento así. Es de verdad. Ahora, vivimos juntos. Compartimos a medias gastos, cosas, afectos. Y de ahí nace esta... Hoy te doy la mitad de lo que soy. Claro, después vino Juan Liguerra y le dio todo a la esposa. El cepillo de dientes, le daba todo. Y ya quedé como tacaño. Se quedó medio. Pero bueno. Ese toque, bueno, se lo va a robar. Si alguna persona quiere compartir conmigo la mitad de mis deudas, ¡ahí estoy! Yo les puedo dar la mitad de lo que soy. La mitad de lo que adeudo se los puedo dar. No, pero esa es una de las canciones que la gente más recuerda. Particularmente, ¿cuál es de todas las canciones? Bueno, ya me está diciendo esta. Hay otra que le tenga un cariño tal vez particular. A todas. Son hijos. O hijas. Como los hijes. Sí. Muy acorde con los dos tiempos, ¿sabes? Pero bueno. Ayúdame a olvidar. ¡Wow! Son tantas noches. ¡Oh! ¿Qué gato se le pegaba? Esa no es mía. Esa es de Roberto Carlos. Esa es de Roberto Carlos. El gato que está triste y azul. Perderás y la distancia. ¿Cuál? Perderás de la liga. Que se la dedique a la liga. No le haga caso. Él viene tomado. Es zapricista, ¿no? Sí, también sí. Aunque lo oculta, pero sí, sí. Sí, sí. Don Víctor, ¿qué significa Costa Rica para usted? Y lo digo porque, a ver, haciendo un poco de ahí, obviamente de investigación y demás. Haciendo números. Haciendo números también. Haciendo números también. Y no lo digo porque, por ejemplo, mi hermana es fanática suya. Entonces ahí me estuvo retroalimentando con un montón de información. Y la gente también, cuando se dio cuenta que usted venía, todo el mundo le empieza a decir, pregúntale tal cosa, pregúntale por eso, pregúntale por otro. Pero fue el 74 que ustedes llegaron acá. Primera vez, 72. 72. ¿Y qué es lo que tiene Costa Rica que ustedes dicen, no, yo me quedo acá y quiero hacer mi carrera? Bueno, en ese momento, pues no hay nada más lindo que trascender del lugar en donde estás, ¿no? Argentina, en los 70's, ya había aviones de todos modos, y ningún avión, sí. Pero no estaba tan cercana la cosa. Así que salir e ir para el norte, quizá con la visión de México, era una aspiración de, al menos la nuestra, en general, yo te diría que los músicos. Y bueno, Costa Rica, en ese momento Radio 1000, Roberto Giral, que era quien la manejaba, junto con Don Carlos Lagner, que era uno de los propietarios. Entonces, Roberto Giral se fue a Argentina y se trajo el primer long play de Abra Cadabra. Y bueno, lo gastó en la radio. Y realmente nos abrió un mercado. En realidad, en todo Centroamérica fue, la compañía de Icesa era la que operaba nuestra música. Así que vinimos a hacer una gira por todo Centroamérica, incluyendo Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador. Y claro, Costa Rica era el más parecido al argentino. De hecho, son los argentinos de Centroamérica. Hoy no estén. Así les dicen. Bueno, yo juego como Messi, digamos. Así les dicen en la burla, quizá, centroamericana. Los ticos son los argentinos de Centroamérica, porque son los más, quizá, donde menos nativos hay, ¿no? Hay más mezcla. Bueno, yo a este carácter lo veo con pinta así descaminado. Imagínese un porcel. Porcel era argentino, ¿no? Tenías para bajar ahorita y salís con que sos porcel, ¿no? Es tostado nada más, pero en realidad la raza blanca predomina acá. Sí, cierto. Más mezcla, yo me veo así como... Espera que con... Ah, es que son los argentinos, son los argentinos. En fin. Así que, aparte fue donde en El Salvador también nos recibieron con mucho cariño. Pero bueno, aquí hubo más cercanía. Así que, bueno, volvimos al otro año y volvimos al otro año hasta que en el 74 nos quedamos. Teníamos un programa de televisión en Canal... no sé si se puede decir. Claro que sí. No existía Canal 13, ¿no? Estaba el 7, el 4 y el 6. No sé si estaba el 6 todavía. Yo creo que sí. Fue en Canal 7 que tuvimos un programa que tenía más rating que este. No creo, mira que no lo sabe. Los datos que a mí me pasaron no me dice eso. Bueno, yo con tener el mismo rating que tuvo el presidente cuando vino, estoy con... Está bien, muy bien. Estoy conmigo. Justo lo vi ese. Justo lo vi. En fin. Así que nos quedamos con ese programa, nos quedamos a vivir. Nos echaron del país porque habían pasado tres meses y éramos turistas, supuestamente. Así que nos... Bueno, yo residente me he echado varias veces también. Sí, sí, sí. Mirás que la prensa... Así, periodistas como vos, nos querían echar del país y nos echaron. Apoyados por los músicos de esa época, aquí hoy son grandes amigos. No sé cómo interpretar, pero eso es como vos, nos echaron. Y yo, o sea, no sé qué referencia le dio del programa, pero nosotros no somos de ahí. Estamos apoyando al artista. Bueno, pero yo no era nacional en ese momento. Tampoco la tenemos contra los extranjeros, es que no. No había nacido. No había nacido yo, imagino. En fin, al final nos fuimos a El Salvador, grabamos un low play donde grabé Son Tantas Noches. Ah, Son Tantas Noches. Esa nación de El Salvador. Yo de vez en cuando... ¿Vamos a cantar un poquito? Claro. A ver, ¿cómo fue? No, de la otra. Estás hablando de Ayúdame a Olvidar. Ok. ¡Me tete en la vara, por favor! Más la propones, pues se le olvida cuál es. No, es que yo fui que me atravesé, entonces no quería quebrar la idea. Jamás. Pero no la hagas en cumbia, por favor. Es que yo hice Ayúdame a Olvidar en una versión de cumbia. Tú estás hablando de mí. Ah, ok. Pero sí le gustó. Sí. No, pero sí le gustó. No se nota, güey, que le encantó. Dice. ¿Agua? Tú, que jurabas no olvidarme más. ¿Pero la vas a cantar vos o yo? No, que la cante el hombre. Claro. No, el... Él, ¿eh? No, no, hombre. ¿Estáñale quitado? Sepultaste nuestro amor de ayer. Y me mientes. Sí, esto no está mal. Después te lo paso bien. Es un reo menor. Sí, sí. No, no. ¿Un reo menor? Tampoco, no. No importa. Ay, yo, yo, yo que sé que nunca volverás, quiero verte una vez más. Dale, vos para arriba. Una vez más. ¿Cómo dice? Ven y vuélveme a besar, acércame tu piel. Ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se abuñó de mí ahora que no estás. ¡Era bonito! ¡Qué lindo! Es un re mayor, es un re mayor. ¿Ah, el re mayor? Sí, sí, sí. Hice re menor. Esa notita. Ustedes son enredados, que son pajerosos. Pero salió buenísimo. Eso yo iba a decir. Qué increíble lo que vale la pena apostarle a la calidad. Son canciones de 70s, 80s, que aún las cantamos, que aún la gente las siente, porque ellos apostaban a la calidad. O sea, más o menos como peso ploma, digamos. Sí, sí. En mi caso sería peso plomo. Peso plomo. Pero en realidad, ahí es donde yo demuestro que la calidad se premia, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Y aprovechemos, digamos, el tema. ¿Qué opinan, por ejemplo, Víctor? Ustedes de la música ahora, de esta música. De la música actual. Sí, de un batón y esto. Que está haciendo música, hace mucha plata, pero no necesariamente tiene tanta calidad, digamos, artística. Yo creo que la gente de mi edad, los que no son los chiquillos que la están consumiendo, en realidad, la detestan. Es una música... La vez pasada estaba viendo en un TikTok un señor que decía cómo se hacía esa música ahora, ¿no? Entonces se tocaba tin, 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 y después hay que ponerle, en vez de la R, la L. Entonces, mi amor y... Y bueno, la verdad que hay muy poca creatividad. Se pone grosera en algunos casos. Pero bueno, te diré, son épocas. Mi papá, mi papá me decía, ¿cómo vas a usar esos pantalones así, anchos, que se usaban en aquella época? Claro, y bueno, son épocas. De todos modos, para concluir, no creo, como en el caso mío de Abra Cadabra o de Sandro o de tantos artistas, Donald, que hoy, después de 50 años, aprecian la música y la escuchan, no creo que esta música, dentro de 50 años, la que hoy se hace en esa línea musical, perdure. Sí, probablemente no es algo que se va a quedar tanto con las generaciones. No, definitivamente. Aparte, está muy ligada al sexo. Correcto. Sí, los que no tenemos, por ejemplo, no nos identificamos. Muy complicado. Identificarse con una embarazada. Pero vea, ¿sabes qué? Si se puede identificar a ustedes, yo los invito a todos ustedes a que se identifiquen. Con mis amigos de Si Sea Seguridad. ¡Qué bonito! ¡Seguro seguro! ¡Sí! El Michael intenta ligar, para que tengan sexo seguro siempre. Así no era más, ¿no? Bueno, para que se grave mientras tiene sexo, ¿no? Así tampoco era, no, no. Bueno, vamos a... También puede ser, no, dependiendo para que quiera las cámaras de ustedes. Pero lo importante es que, en serio, la mejor alternativa para estar un poquito más tranquilos con todo esto de la inseguridad que estamos viviendo es tener la casa bien protegida, protegernos y proteger a los que están en la casa tal vez cuando no estamos. Y por eso yo les recomiendo que aprovechen ya mismo el Smart Kit de Si Sea Seguridad. Usted ya lo conoce, por solo 23 mil colones, obtiene la cámara, el sensor de movimiento, todos los servicios de monitoreo 24-7, respuesta armada de oficiales sumamente capacitados dentro del área de cobertura en caso de ser necesario, la instalación sin costo adicional y si dice que lo vio en acachete, las tres primeras mensualidades a mitad de precio. Ahí tiene usted el teléfono en pantalla para que llame ya mismo. Ahí están los compas de Si Sea Seguridad listos, esperando que usted llame para que pregunte por esta y otras promos. Tienen otra también que está muy acachete, que es ya con dos camaritas. Ellos le montan el combo. Usted llame sin ningún compromiso. Ellos le hacen el presupuesto y le garantizan siempre esa calidad de Si Sea Seguridad. 22, 25, 21, 21, 22, 25, 21, 21 y le cantamos así. Su casa debe cuidar con la mejor seguridad. Si Sea Seguridad, Si Sea, Si Sea. Bonito, Rebo y mucho más, todo en su celular. Si Sea Seguridad, Si Sea, Si Sea. ¡Qué bonito! Eso sí es canción, eso sí son líricas que le pegan a uno y van a trascender las generaciones. No, pero vende, vende. Bueno, esa es la fe. Hacemos una pausa y ya regresamos para seguirla pasando. Acachete, como la estamos pasando, acachete, ahora estamos en el trece, acachete. ¡Abrimos! Te encanta comer rico, pero quieres empezar a cuidarte más y no tienes tiempo de preparar tus platillos. No te preocupes, Vimar Gourmet es la solución. Cada comida es riquísima y las porciones, uy, son acachete. Y se los dice este servidor que genuinamente padece de hambre. Lo mejor es que Vimaros se acomoda a tus necesidades. Sin carbos, vegetariano, comédita criolla o bajo en calorías. Vos decidís y ellos te lo preparan. Ojo, lo único que no es negociable es el sabor, porque todo es delicioso. Y si no, que lo diga mi mamá. Vimaros tiene paquetes semanales, quincenales, con uno, dos o tres tiempos de comida. Todo a un superprecio. Hacen envíos a San José, Heredia y Alajuela. Escribí ya mismo el WhatsApp 88311500 y descubrí por qué Vimaros Gourmet es el pack que mejor se acomoda a tu bolsillo. Regresamos a Canal 13. Estamos pasándola a acachete con la voz de Aura Cadávera. Aura Cadávera, toda una institución. Nos habíamos quedado, es que entre tanta cuestión que estamos peloteando, se nos quedan cosas de camino. Sí, sí, nos quedamos en que luego de estar un mes y pico en El Salvador grabando, volvimos y solicitamos la residencia. Era el presidente don Daniel Oduber en ese momento. Don Oscar Arias era el secretario. Bueno, gestionamos las cosas como correspondían para trabajar solamente como grupo musical, que era justamente lo que no querían. Y de ahí se hizo más estrecha la relación Aura Cadávera-Costa Rica en relación a los otros países de Centroamérica. Bueno, se fue dando la cosa. Mi hermano se casó aquí, Miguel, baterista, con una gringuita que vivía en Costa Rica. En fin. O sea, esa era la barra más internacional del mundo. Sí. Nos fuimos quedando, pero vieras que no duró mucho. En 1976 disolvimos Aura Cadávera. Eso le iba a preguntar. O sea, fue mucha buña, muchos éxitos, mucha música en poco tiempo. En seis años. En seis años. Ahí se disolvió Aura Cadávera. Seguimos un poco en Argentina sin Orlando porque el flaco, el tecladista, que aquí vive aún, no quiso volverse a Argentina. Argentina estaba convulsionado. Bueno, hoy está peor. Yo siempre. Ya le iba a corregir el estado. Hoy está mucho peor. Sí, era un gobierno militar en esa época. Y bueno, no quiero ponerme a hablar de política, pero estaba todo más tranquilo. O sea, no le toquen el tema de Chávez para ellos. Hoy hay una democracia, pero bueno, estoy bastante, como por YouTube, uno se entera de todo. Y está bastante interesante. Las asambleas argentinas son más entretenidas que las chicas. ¿En serio? Ah, y son ciento y pico de diputados, ¿viste? Entonces, es una jarana. Yo me imagino, ¿para qué mirada, Bobo? ¿Qué mirada? Ahora sí. Entonces, bueno, el punto es que se disuelve para cada hora. Yo sigo cantando, solo. Paro, después me dedico a vender casas. Me hice bienes raíces en Argentina. Me fui a estudiar modelaje de calzado a Italia. ¿Modelaje de calzado? Sí, cualquier huevada. Y al final dije, no, la verdad que lo mío es esto. Y para no cansarlos con toda la historia, porque a veces se pone triste, en el 86 volví a Costa Rica solo para festejar 10 años del Hotel Cariari. Como yo había hecho un comercial para hotel, en el Cariari vivirás un día de luz y mucho más. Entonces, querían Abracadabra, pero Orlando estaba acá. Miguel no podía venir, Manolo tampoco. Me vine solo. Y el grupo La Nota me secundó como grupo. Y yo hice el repertorio de Abracadabra y pude ver que todavía la semilla estaba para florecer más. Eso lo iba a decir, porque fue muy poco tiempo, digamos, en los 70's. Los éxitos quedaron ahí como en la retina de la gente. Y en los 80's, creo que todavía incluso hasta sonaron más. Sí, sí, sí. Me acuerdo que Fernando Castro, con quien tengo amistad, de Vía Libre, tenía el onplay. Dice, ustedes son como, hay que soplar, limpiar el onplay y sacarle la tierrita y ponerlo porque todo el mundo lo va a escuchar. No me olvido nunca de esas palabras. Yo tenía un compas que le decían lo mismo, pero no era músico. Efectivamente, aquí me quedé y seguí cantando solo. Me junté con Orlando y seguimos siendo Abracadabra los dos. Y después quise separarme, quise estar solo, diferentes razones. Y me puse solito como en el 2004, más o menos. En el 2004. Sí. Y aquí estoy, pasaron otros 20 años. Y feliz de la vida, yo creo que a tu pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es Costa Rica? Es casi como Argentina. Porque al fin y al cabo, yo me fui de Argentina a los 22 años. O 23, o sea, yo tengo más tiempo acá casi que allá. Contando que el tiempo de allá, los primeros 15 años, es una huevadita porque no entiendes nada de nada. Sos un chico que jugás a todo. Aquí ya, de maduro, de hombre, pude dar mi talento, la música, recibir los aplausos y el cariño. Y un poquito de dinero, poquito, no mucho. No mucho. No mucho. Así que... Bueno, tuvo que pagar las clases de modelaje de zapatos. Fue el problema. Ya, ese ya es como si se le dio. No, no, eso fue la... Sí, exactamente. Esa es la postura. Es el calzado. No, 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 no sirvió al final porque yo estudié el calzado clásico, fino. Y después, entonces inventaron todas las zapatillas de goma y todo, a máquina. Así que todo lo que yo aprendí no sirvió mucho. Es más... Lo que pasa es que la familia tenía una fábrica de zapatos. Entonces, cuando yo volví de Italia, lo primero que hice fue hacer una bota. Diseñé una bota lindísima, de una sola pieza. De una sola pieza de cuero, no es nada fácil. Tan es así, me acuerdo que vendimos como 2.000 pares a Canadá, exportamos. Y nos devolvieron como 1.800, más o menos, porque no se la podían poner. Era tan linda la gotita, tan finita y todo, que solamente un pie de modelo podía usarla. O sea, bueno... O sea, hay que ponerle, úsese, únicamente si tiene pie de modelo profesional. Exactamente. Una señora con un poco... Un par de patas, una cosa así. Con empeine un poco alto, un poquito grueso, no la calzaba. Si vos no, o sea, fíjate o no. Si, no, eso está mal el mío, si ahí no entra nada. Ya ni la bicha, ni la bicha. Ahí me convencí que... Ahí me convencí que mejora la música. La música, muy bien, ¿cómo va? Está bueno, está bueno, vale. Ahora, ¿cómo es eso, digamos, de venirse de un país, llegar a otro, digamos, que no es tuyo? Y tal vez venías con una idea, bueno, y llegaste aquí a Costa Rica, y dijiste, bueno, pucha, la pegamos. O sea, ¿cuál fue el primer momento donde Víctor y en general, Abra Cadabra también, en ese entonces, de mala pegamos? O sea, ¿qué es esta loquera? Porque todavía, hay que decirlo, hasta la fecha, hoy la gente tiene clarísimas las canciones, las canta, todavía en las fiestas cuando la ponen se desgalillan. O sea, eso tuvo que haber sido un impacto para ustedes. Llenábamos los lugares, hicimos muchos colegios, San Francis, Sinclair, Lasalle, no me olvido de la presentación en el CineRex, en el CineRex, ¿el CineRex era? Sí, el CineRex. Bueno, salimos corriendo por la calle, nos corrían las chiquillas, y la policía nos cuidaba. Este, ah, qué lindo eso, ¿eh? Ah, no. Me debes de tirar, ¿qué ha pasado de eso alguna vez? A mí me han corrido las chiquillas, pero en otras circunstancias, digamos, sí, básicamente, como madre, no vuelva. Sí, sí, sí. Para sacarle lo que le había robado o algo. A él persiguen ahora al cuarto, me persiguen a mí. No, persiguen al cuarto. O sea, al cuarto juzgado ahí. Por eso está la policía también, ¿eh? Está bien. Pero nunca había pasado, la verdad. Es muy bonito. Yo quería... Bueno, y CineRex entonces también no estaba todo la hora. O sea, para realmente ser famoso es que tenía que ser por otras maneras. Aparte había varias canciones, porque a veces metes una canción, y bueno, pero no, habrá cada hora que hay diez canciones que fueron éxito. Correcto. Entonces, en fin, la fórmula, ni me la preguntes, porque si lo tengo que repetir, no sé cómo hacerlo. Bueno, se dieron las cosas, el Tico, en esa época y quizá ahora también, era muy propenso a admirar mucho lo foráneo. Correcto. ¿No? Aún sigue siendo propenso a eso y a veces no se le da el respaldo necesario al talento nacional, que hay mucho. A veces nos cuesta meterle el hombro. Hay mucho. Me pasa mucho. ¿Sí? Ahora que yo cantar solo, me sentí identificado, así me canto solo. Si el Tico no apoya lo nacional, y con eso, se seca la lágrima en toda la hora. Eso de cantar solo, yo sé. No, le iba a preguntar, Víctor, siempre hay como alguna tendencia musical que está en el mercado pegado. Ahora bien, ahora Cabro utiliza métodos o formas donde los coros todos son melódicos, armónicos, perdón. Sí. Armónicos y eso de dónde venía. Venía de Argentina, venía de Costa Rica, venía de... Y para ser más específico, venía de los Beatles. Eso le dio el color a Abra Cadabra. De hecho, obviamente me cuesta solo. Entonces yo tengo un aparatito ahí que aprieta un botón y me duplica la voz en una especie de coro. O trato de tener grabados algún coro, porque yo sé que los coros eran parte importante. Sí, era tal vez lo que la gente más recordaba también. El Flaco era un líder en eso. El Flaco tenía un falsete muy lindo. Lo debe tener todavía. Ahí si escuchás las grabaciones de Abra Cadabra, si te pasa, me entra un falsete arriba. Ajá, claro. Que es él. Él tenía esa... Ese color. Esa cálidez en la voz. Sí, sí, más o menos. ¿Como en cuál canción, por ejemplo? Chao, cariño, chao. Él va arriba. Hágame ser la primera y tal vez yo intento ser la segunda. Chao, cariño, chao. Solo pido que el mar... Correcto. Eso salía en francés. Pero vos lo estabas diciendo... Sí. Por ahí va, por ahí va. En general, en las canciones teníamos esa armonía de una voz abajo, la voz oficial que era la mía, la primera voz, y una segunda, y hasta a veces una tercera. Claro. Fue el color de Abra Cadabra, en definitiva. Y sí, nosotros nos inspiraron los Beatles, sin duda alguna. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, ya sacaste una duda existencial. Claro, porque no se veía mucho en la música de la época, a no ser de que fueran los Beatles. Correcto, correcto. ¿Cómo te sentís? ¿Sentís que ahora sí ya? ¿Ya puedes retirarte de esta hora? Sí, 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 claro. ¿Ah? Ya sí, tranquilo, ya estoy feliz. ¿Ya desbloqueaste un logro? El color que le daban las voces al sonido. Y de hecho, bueno, ahora hacemos una presentación, ya hemos hecho varias juntos, donde yo canto canciones de Gaviota, y Gaviota canta canciones de Abra Cadabra. Qué bonito eso. Wow. Todos juntos en el escenario. Y él hace hincapié en eso. No quieren llevar a Conejo a que intente cantar alguna de las de él. Hay una cumbia muy bonita que le sale. Se llama Ayúdame a Olvidar. Yo espero que la cumbia Ayúdame a Olvidar le dé réditos. Porque algún derecho de autor nos llegará a mí. Ayúdame a Olvidar. Todos nos beneficiamos del éxito suyo. Pulsé de la mano. Pulsé de la mano. Gracias por la fe. Ayúdame a Olvidar, también la vi una versión muy pegada de un grupo llamado Grupo Pesado en México. ¿En México? La verdad es que los primeros que la grabaron en México no fueron pesados. Fue la revolución de Emiliano Zapata. Hijo de mi arma. Siga, 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 siga inventando aros. Nada que ver con el Zapata original de hace como 100 años. No, no, por eso no. Y ellos la tomaron y la tomaron y le hicieron en cumbia. Yo les chateé una vez. Y yo, cabrones, por lo menos pongan quién es el autor, ¿no? Y ahora vos la buscas en YouTube y sale el composito de Víctor Capusta. Muy bien. Está bueno. Y alguna platilla, alguna platilla me llega de México. Muy bien. Oh, y bien habida. Bien habida. Exactamente. Así como saben que es bien habido. ¿Qué? El ahorro que usted se puede hacer ahora cuando entra a clases. Sí le apuesta a Opticabeo. ¡Qué bonito! Porque mis amigos de Opticabeo la están reventando con el paquete escolar. Ahora, para este inicio a clases, recordemos lo importante es que sus hijos estén con la mejor asesoría en temas de salud visual. A veces no es ni siquiera que se les olviden las cosas, que estén muy distraídos. O sea, es un tema tan sencillo de que no pueden ver bien, de que no están concentrados porque no pueden ver bien la pizarra. Entonces, vea este paquete escolar. Examen optométrico. El lente para visión sencilla, aro seleccionado, antirreflejo verde, estuche y franela por solo 30 mil colones. Solo 30 mil colones. Usted ya tiene la garantía de que su hija o su hijo va a estar bien acompañado con ese apoyo de Opticabeo, que dicho sea de paso, está cumpliendo 13 años. ¡Qué bonito! Y en este aniversario vienen con un montón de promociones más que usted no se puede perder. Los invito ya mismo a que los siga en redes sociales. Aparecen así como Opticabeo. Los encuentran en Facebook, en Instagram. Ahí tienen los teléfonos también, el 2282 5521, 2282 5521 o el WhatsApp 7161 9840 para que saque su cita. Recuerde que también tienen ese paquete a cachete de 15 mil colones donde usted se acomoda a la situación económica que esté en ese momento. Vaya, tranquilo. Ahí lo atienden. Le dan los mejores anteojos para que salga tranquilo con garantía de 3 meses de Opticabeo. Y sale por 15 rojitos bien protegido en su salud visual. Opticabeo, la mejor opción en salud visual. ¿Cómo le cantamos? Veo, veo en Opticabeo. Yo veo muy bien, yo veo muy bien. En Opticabeo. Veo las mejores promos de Mel. Veo, veo en Opticabeo. Yo veo muy bien. Yo veo muy bien. En Opticabeo. Veo las mejores promos de Mel. Muy bien. Oiga. Oiga, Conejo. Yo cobraba por hacer comerciales. No, no. Yo no sé si te pagan a vos. Este hueón cobra, yo no le pago. Pero sí, a ustedes que Dios se los pague por continuar con nosotros. Pausa y ya regresamos. Aquí a Cachete. Un lugar, un café y la cara contra el vidrio y un lugar. Amor, 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 amor. De ser necesario, por supuesto con el mejor equipo, por solo 23,000 colones al mes. Así o más barato. Y ojo, porque si dice que lo llevan a Cachete, recibe otro mes completamente gratis. Llame ya mismo al 22, 25, 21, 21 o mande un WhatsApp sencillísimo al 72, 92, 00, 11. De una vez le contestan y lo dejan con la mejor protección que solo si sea seguridad le puede brindar. Regresamos a Canal 13. Pasando la Cachete. Estamos pasándola espectacular hoy con la voz de Abra Cadabra. Don Víctor, yo quiero aprovechar porque ahora estábamos hablando, bueno, de un montón de cosas, pero se nos ha hecho cortísima la hora, sobre todo con tanto conocimiento que quiere absorber Conejo aquí, ¿verdad? Claro, claro. Pero hablábamos de un tema que la gente le va a encantar esto, los que están viendo esto y se van a acordar. Ustedes fueron de los primeros que le entraron así de lleno con lo que yo le saco un jugo a este weón. Con los chicos musicales para marcas. Sí, en el programa de televisión los patrocinadores se hacían acreedores a un comercial, así que les hacíamos comerciales. Y realmente revolucionamos, yo diría, la publicidad respecto a la forma de introducir a las marcas, ¿no? Con Jack, perdón, no voy a... No, de él, de él, de él. Seguro. Lo peor que puede pasar es que nos llamen para pautar aquí también. Bueno, varios, varios. ¿Cuáles eran los más sonados? ¿Ustedes recuerdan que era? Jacks, sin duda. ¿Cómo era el de Jacks? Porque Jacks y tú dan sabor a juventud. Por lo dulce que es vivir. Fue un jingle de un minuto. ¿Quién se gastaba un minuto en esa época en publicidad? Es una atrocidad. Hoy debe ser, no sé, 10 segundos quizá o 15. Esto es cuando uno se pasa a veces. Así que fue una canción completa prácticamente. Hice la canción primero y de la canción saqué el comercial. Después dice para el Cariari, para Volvo, para Leoni. ¿Cuál era la de Gachito? Una cascada de chocolate, una dulce sonrisa. Pero acompáñenlo ahí más, dejen llorar y toquen la guitarra. Este hombre está en una lloradera en lugar de tocar la guitarra. Volvo, el camión. Las ganas de una tapita. La prensa libre. La prensa libre, sí, sí. ¿Esa de usted? Con la mejor, ¿cómo era? La prensa libre, sí. Es mía. ¿A suya? Sí, sí, yo era el compositor de la guitarra. Disculpa, disculpa. Está bien. No hubiera por qué. A veces aparece una canción, qué sé yo. Hoy te doy la mitad de lo que soy. Y abajo dice, habrá cadabra. Pasa mucho eso. Y digo, perdón. L, L, L. L, 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 L. Sí, la canción no la escribió habrá cadabra. La escribió Víctor Capusta. Eso es lo que tienen que poner. Ha habido mucha bronca al respecto y también, con el respeto del caso y con el paso de los años, diferentes versiones de autorías de canciones, de quién hizo esto, quién hizo otro. No, 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 no. No ha habido inconvenientes. Jamás hemos tenido problemas. Nosotros solamente que firmábamos Capusta, Droblas. Droblas era el bajista. Droblas nunca compuso nada, absolutamente nada. Pero bueno, como resulta que los Beatles ponían Lennon McCartney, nosotros pusimos Capusta Droblas. Claro, a la hora yo de cobrar las autorías, los derechos autorales, no me daban la mitad, me daban la mitad nomás, porque la otra mitad era de Droblas. Droblas ya vivía en Francia, así que me comuniqué con Manuel. ¿No podrías hacer el Droblas en tu vida? Sí, sí, sí. Ponerle ahí Conejo Monge y no van a hacer. Un gran amigo de toda la vida. Le digo, Manuel, tenés que mandarme un documento donde me cedas todos los derechos de las canciones, porque la mitad está quedando ahí guardada y solamente te la pagarían a vos. Y vos nunca compusiste nada. Y ahí fue cuando le digo, hoy te doy la mitad de lo que soy. No, no, me firmó todo. Tuve que ir a la Casa Amarilla a buscar. En esa época había que hacer, no me acuerdo cómo se llama allí, el sello y todo, para que yo pudiera cobrar la totalidad de los derechos autorales. Y hasta la fecha no hay ninguna... Jamás he tenido problemas. Y ahora que preguntaban por acá, cuando hay nuevas generaciones que vienen y que hacen covers que están muy de moda, de canciones tan pegadas como las de Abra Cadabra, cualquier cover lo pueden hacer. No, 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 no hay... Hay ciertos pagos que deben hacerle a Cam todos los intérpretes. No está bien organizado, no lo hacen, porque si no cada uno que la cantara yo tendría que cobrar un piquillo, un granito, no sé, el número que fuera. Sin embargo, de eso no me llega nada y todo el mundo canta el Chao Cariño, Chao, Puerto Limón, Ayúdame a Olvidar, Son tantas noches, bla, bla, y de eso no me llega nada porque nadie reporta eso a Cam. Eso es un deber de acá de exigirlo, ¿ves? O sea, los que estén en sus fiestas amenizando con la canción de The Upper Level, de Opti Cabello, por favor, o sea, ponen una mano al corazón, ponen una mano al corazón. Sí, sí, sí. No se vale, no se vale. Aquí este carajo se rompe la jopa para salir con... para adecuarse a nuevos horarios, nuevas televisoras. No es justo, por favor. Ponen una manita al corazón. Bueno, voy con el café. Aprovecho. ¿En qué se inspiraban, por ejemplo, canciones como Un Lugar, Un Café? Porque son muy bohemias. Pegaste en una justamente que no hice yo. Ah, ¿en serio? No, es una canción de Néstor y Bernice. Se llama Néstor Bernice. Bueno, no me acuerdo exactamente ahora. Néstor y Bernice. Son dos muchachos que nos trajeron esa canción porque sintieron que era para Abragadabra. Y la verdad que tuvieron una visión porque es una de las canciones simbólicas de Abragadabra. Yo abro el show con esa canción. Y la cara contra el beat. Correcto. Hermosa canción. Aparte, muy... Ágale, ágale. Qué bonito, qué bien, qué bien. Únicamente tomó hora y media grabación. Un lugar, un café y la cara contra el vidrio. Y un lugar, un café y el humo de un cigarrillo. Levantaré los brazos para irme con el viento. Para traer las cosas que he soñado en algún cuento. Muchacha de mi calle, del encuentro en nuestra esquina. Mañana iré a buscarte para verte, chiquilina. Y levantaré los brazos para irme con el viento. Venga, ya, ya, seguimos. ¡Muy bien! Chao, cariño, chao. Con plázcame. Démosle, démosle, sigamos. De esto no habíamos hablado. Esto no era un show, ¿no? Era una entrevista periodística. Ay, si te la he aplicado a Cam, te la puedo aplicar yo. Por esto. Se llama la canción de la papa. De Cartago podría ser. De Cartago, Balbundo. Voy contigo al puerto que te quiero despedir. Y luego volverás, volverás. Corro por el muelle y quiero verte un poco más. El pañuelo en alto, la mirada más allá. Mi nueva soledad. Soledad. A ver, dos. Chao, cariño, chao. Solo pido que el mar te devuelva otra vez. Porque aquí ya estaré. Esta es la canción de despedida siempre. Así que ya me voy, chicos. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Ahora sí, ahora sí. Con esta siempre se hierro el show. Sí, claro. Así que, muchas gracias por todo. ¿No terminamos todavía? No, todavía no. Digamos, yo nunca lo cierro con esa, pero si usted quiere ser nuevo aquí. No, estamos muy contentos. En serio, creo que la gente en la casa también está disfrutando muchísimo el programa. Porque de eso se trata, lo que decíamos al inicio. A veces la cosa se pone muy complicada. Decimos, qué tiempos más bonitos eran los de antes, ¿verdad? Y creo que esta música también devuelve a la gente, de alguna manera, a una Costa Rica distinta, ¿verdad? Sí, era una Costa Rica menos convulsionada. A nosotros nos encantaba. Bueno, yo me acuerdo de Don Figueres en bicicleta, ¿viste? Y de los policías con destornillador. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Es cierto, Dima. Hoy te roban el destornillador. ¿Y la bici? Sí, la bici. ¿Y se escapan en la bici? Pero bueno, aún así, no creas. Está menos complicado que otros países latinoamericanos. Sigue siendo Costa Rica un paraíso. Tiene más problemas, pues hay que meterle mano, especialmente al tema del narco y todo eso que está convulsionando y complicando todo. Es un país bastante vulnerable. La dicha de no tener ejército, al fin y al cabo, contrarresta con el tema de seguridad. Pero bueno, ahí espero que este presidente y el próximo y esta asamblea y este poder judicial se junten para realmente cobijar a Costa Rica de este mal tan dramático que está sufriendo el mundo en general. Así es, yo creo que al final de cuentas lo que decimos siempre acá, independientemente de colores políticos o así, en el fútbol, en lo que sea. Bueno, yo soy morado, te aclaro. Eso no ayuda al mensaje que yo estaba diciendo, ¿verdad? No, pero sí, al final de cuentas todos, todos vivimos en este hermoso país que algunos tuvimos la dicha de nacer acá. Otros tuvieron también la enorme bendición de que el país... De elegir. De elegir vivir. Tuve la dicha. Qué lindo eso, de elegir vivir en Costa Rica. Así que si estamos acá todavía es porque somos más los buenos y esto digo que podemos sacar adelante este país. Si todos le echamos ganas, así como le echan ganas antes de irnos, les dejo este mensaje a nombre de mis amigos de The Upper Levels. ¡Qué bonito! Que siguen revolucionando la forma de hacer negocios allá en Alajuela. The Upper Levels es servicio a otro nivel, a un nivel elevado. Ofrecen salón de belleza, barbería, estética, tatuajes, masajes, cafetería, pagos y servicios. Todo en un mismo lugar. Ya usted los conoce, están ubicados ahí, cerquita para todos los alajuelenses, en el Mall Internacional, el antiguo Outlet Mall, a la par del City Mall. No hay cómo perderse. Usted entra y ahí se va a topar todos los servicios en un solo lugar, de 9 de la mañana a 6 p.m. Y si usted dice que se topó este anuncio en Acachete, cualquiera de los servicios al 50% de descuento. ¡Aplausos! Les dejo la página web www.theopperlevel.cr, saque su cita al Salón de Belleza al 7145-6506. O si quiere irse de una vez a la barbería o al spa para darse un chineíto, ahí tiene el 72-32-62-17. The Upper Levels y Acachete siempre para servirle. Ya casi nos despedimos, pero antes le cantamos así de The Upper Levels. Este es el mejor lugar de alajuela. Si te quieres tatuar un café, toma The Upper Levels. Caballeros y damas vengan al spa, al cabello cuidar. De otro lado te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. The Upper Levels. ¡Está bonito! Don Víctor, antes de irnos, la pregunta de rigor, ¿cómo le ha pasado el día de hoy? Maravilloso, divertido. Acachete. Acachete, claro, tenía que decir Acachete. Y más allá de eso también, cuéntale a la gente, porque usted todavía se mantiene muy activo, dando presentaciones y demás, ¿dónde lo puede seguir la gente? ¿A través de redes sociales, contrataciones y próximas presentaciones? Pues, Víctor Capusta, la voz de Abracadabra. Capusta es con K. Ahí me encuentran en las redes sociales. En YouTube, en Instagram o en mi casa. Donde guste llegar. Y bueno, este fin de semana tengo dos presentaciones privadas, así que no los puedo invitar. Hago una el sábado en Guápiles junto con Gaviota. Tampoco los voy a invitar porque no se van a ir hasta Guápiles. No, pero sí, claro, claro. Claro, vámonos a Guápiles. Salvo que tengas audiencia en Guápiles también. No, claro. Es que el programa la revienta en todo el país. Ok, ahí vamos a estar, en Colipro. Claro, me parece, no sé si es público eso, pero en fin. Colegio, correcto. Y bueno, ya en Facebook normalmente pueden ver a dónde voy a estar, el itinerario, los días, cuánto cuesta la entrada. ¿Cómo? ¿No es grande? El mago, el mago, el mago, el mago, el mago era así, pero véanlo, véanlo. No, la verdad que no he trabajado nunca en mi vida, en realidad. Una época en que, haciendo zapatos, trabajé, no tuve éxito, dije no trabajo más, canto. Qué bonito eso. Y la verdad que nunca sentí que trabajaba cantando. Ahí sí es cierto que aplica de que si te gusta lo que haces, no tienes que trabajar un solo día tuve. Exactamente. Soy el fiel reflejo. Así es. Qué bonito. Usted tiene una invitación también rápidamente antes de ir. Sí, Luis Casí, muchísimas gracias. Bueno, show de comedia en Capellades de Alvarado. Oiga, estamos Conejo, Pavi Paz con el show de Standard Music y, además, Juanca Galindo. Un show tres comediantes juntos en el bello pueblo de Capellades de Alvarado, en Cartago, en el bar Río de Janeiro, para toda la familia. Es un show que la van a pasar de verdad a cachete. Ya lo saben, este sábado 2 de marzo en Capellades de Alvarado. ¿Cómo se llama, Juan? Juanca Galindo. Juanca Galindo. Ah, ok, ya, ya me quedo clases. Juanca, Juanca. ¿Y con qué canción arranca en el show? Ah, muy bien. Bueno, y con eso nos vamos a dar nubes. ¡No lo bendiga! Amor todos los días. Hoy te doy la mitad de lo que soy. Si tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. Amor, amor. Siempre tendrás. Amor, amor. Yo te daré. Amor, amor. Todos los días. Y hoy te doy la mitad de lo que soy. Palmas. Si tú vas donde yo voy, juntos de cualquier manera. ¡Nos vamos, que Dios los bendiga! ¡Bien! 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 ¡Bien!